Hoy da inicio los talleres para la capacitación integral de proyectos productivos, dirigido a jóvenes estudiantes, con la intención de despertar y motivar la creatividad en proyectos de emprendedurismo. La encargada de la dependencia del Instituto Municipal de las Mujeres fue la responsable de organizar estos talleres. Estamos llevando a cabo un taller, un curso, para que jóvenes menores de 18 años, en este caso de 15 a 18 años, puedan implementar algunos proyectos productivos que puedan emprender. El curso en sí tiene una finalidad de enseñarles a cómo hacer un plan de negocio. Sí, claro, así es. De hecho, esa es la intención número uno. Número uno es que sea emprendedor, que sea empresario, para que posteriormente esta persona que ahorita es joven sea un generador de empleos y de bienestar para su comunidad. En lo que se enfoca los planes de negocio o esta capacitación es que emprendan en el medio rural. Que emprendan en el medio rural, pero no me refiero a que simplemente sean, por así decirlo, y sobre todo por lo que se da en esta región, productores de maíz, productores de frijol o productores de caña, sino ir más allá, ir que estos productores primarios sean empresarios agroindustriales, en el cual ese producto primario se ha transformado en un producto de mayor valor. Le pongo un ejemplo. Un productor que siembra fresas, pues que esta la convierte en mermelada, pero que no nomás sea mermelada, sino que tenga un empaque, que tenga un código de barras, que tenga valor nutrimental, y eso llega a valer de 8 a 12 veces más que cuando únicamente vendes tu producto recién cosechado. Esa es la idea. Convertir un producto primario en un producto transformado con valor agregado. De hecho, la convocatoria es abierta, es abierta para todos los jóvenes que tengan, digamos, la inquietud de emprender, pero en este caso en particular fue aquí en la Catedral de Juárez y se dio aquí precisamente por las gestiones de la titular del apoyo a mujeres aquí en el municipio.